Estudiantes de las más prestigiosas universidades de Bogotá se convirtieron en gestores de paz y decidieron visitar la Colombia profunda, donde la guerra se instaló por más de cinco décadas. Esto surge a partir del Comité de Paz de los Andes. Somos un grupo de estudiantes de distintas carreras, tenemos todas iniciativas de paz y nos empezamos a encontrar con distintas universidades, todas trabajando en la misma línea, la reintegración y la reconciliación finalmente, una percepción de verdad, de memoria, de reconciliación en el país y cada uno tiene su propio proyecto, cada uno tiene su propuesta. La iniciativa de los estudiantes de la Universidad de los Andes se extendió a otras privadas como el Rosario, la Salle, Piloto, Libre y las Públicas, Universidad Nacional de Colombia y la Distrital de Bogotá. Y la idea es tener entre sus actividades muy puntuales, especies de reconocimiento, de reconciliación y de reconocer la identidad del otro, su visión del mundo y que podamos compartir alrededor de eso con sus experiencias y conocimientos. Con el apoyo de sus universidades y de la Alta Consejería para la Paz, el grupo de 18 estudiantes salió desde una base militar en Bogotá. La idea es podernos reunir, conocer a los miembros de las FARC que están en nuestra asociación de reintegración y poder compartir con ellos. Venimos estudiantes de distintas universidades de Bogotá. Bueno, básicamente lo que buscamos es que esta sea una experiencia piloto para poder seguir replicándolo en otras zonas y con más estudiantes. El destino de los estudiantes fue el municipio de La Paz, zona estratégica para la guerrilla, paramilitares de extrema derecha y narcotráfico. Hoy, con esta firma, la gente ha recuperado la confianza en la comunidad, en las instituciones y hay una serena tranquilidad en los habitantes y se respira la paz aquí en este corregimiento. Después de inaugurar la Biblioteca Móvil, los caminos de la montaña de San José de Oriente, los universitarios y el resto de la comitiva se internaron en las montañas de la Serranía del Perijá. Los estudiantes se mezclaron con los insurgentes, con los integrantes de la Misión de las Naciones Unidas, con líderes de las organizaciones sociales, con asiento en la zona y trabajaron por más de tres horas. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.